...19. Una vez practicamos cómo hacerlo a mano, para eso existen los programados estadísticos profesionales para hacer eso. Lo primero que vamos a hacer es visitar mi página. Entonces en mi página math.frag.edu.dia.html, usted va abajo con cuidado por aquí, donde dice estadística aplicada a 1 y el conjunto de datos que vamos a utilizar para este ejemplo es el siguiente. Vamos a utilizar donde dice por aquí, se me pasaron, aquí arriba, delitos tipo 1 2016 en Minitab 19. Le estoy poniendo algunos la clave de Minitab 19 porque hay algunos conjuntos que Minitab 19 no abre. Este lo abre automático, usted da un clic, lo graba en su computadora, ya yo lo tengo, así que lo vamos a regrabar para gustar el proceso. Vamos a replace, ya lo tengo. Una vez tenemos la hoja de cálculo, damos un clic y Minitab 19 lo abre. Así que Minitab va a estar abriendo el conjunto de datos que tenemos. Este conjunto lo que tiene son los delitos tipo 1, asesinatos, violaciones, robos, de la fecha del 2019. Y en esta columna yo busqué la población, aquí dice distrito, pero debería ser pueblo. Vamos a borrarla aquí. Cuando usted quiera editar, le da doble clic arriba y pone pueblo. Y ahí tenemos por pueblo. Entonces, uno quisiera hacer un histograma, ¿verdad? De cómo es la distribución de los delitos tipo 1 por los pueblos de Puerto Rico. Aquí tienen todos los pueblos. ¿Verdad? Tenemos los 78 pueblos de Puerto Rico. Y para hacerlo en Minitab, lo que hacemos es graph, histogram y hacemos simple. Y es bien fácil. Usted da doble clic a la variable tipo 1. ¿Estamos? Y entonces da OK. Es que la tengo aquí detrás. Vamos a activarla. Puedo bajar aquí la... Voy a bajar la hoja de aquí. Y ahí tienen la gráfica. Usted le da doble clic para que active el editor de gráfica. Muy bien. Cuando usted vio el video anterior a mano, yo les recomendé que el número de clases es la raíz cuadrada del número de datos truncando. Es decir, 8.9 es 8 y así. Por lo tanto, tenemos 78 pueblos. Así que el número de clases va a ser 8. Damos doble clic en el eje de X, como dice aquí. Van a Binding, Number of Interval, y usted pone 8. Y ahí está. Y aquí aparenta ver que el pico es 1000. Lo que el problema que tenemos es que estos datos no están ponderados. Y usted estaría haciendo una mala referencia, un mal uso de la información. Por eso fue que traté de hacer esta gráfica. ¿Ok? En este caso, usted estaría dando unas conclusiones falsas porque las poblaciones no están medidas con la misma cantidad de... Exactamente, de población no están ponderadas. Así que, damos a la... OK. Esa gráfica está bien hecha, pero mal interpretada. ¿Ok? No puede... No, sabe. Bien hecha en el sentido de cómo usamos Minitar. Pero está mal hecha porque eso no es lo que representan los datos. Por lo tanto, vamos a seguir hacia acá. En la hoja de cálculo. Y después de región, vamos a añadir una... Que le vamos a llamar. Usted da doble clic arriba y hace población. No use acento. Ponderada. Y lo que vamos a hacer es que a cada población que tenemos aquí, la vamos a dividir en 100.000. Minitab hace eso súper fácil. Usted va a donde dice Cal... Calculator. Y va a decir, vas a grabar Store Resort In. Da doble clic aquí. En población ponderada. ¿Cuál es la expresión que quieres? La expresión que quieres es... Población dividida. Que ves el slash. Y escribes el número 100.000. Das OK. Y automáticamente la columna va a tener los valores. OK. La columna va a tener los valores. Que representa la población ponderada de cada pueblo. Una vez tienes eso, ahora lo que vamos a saber es... Vamos a hacer eso. ¿Cuántos son los delitos ponderados? ¿OK? Y pones aquí delitos ponderados. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuántos representan a nivel de 100.000 esos delitos. O sea, que si usted tenía 10 delitos en Maricao. Que tiene una población de 6.338 habitantes. Pues cuántos representa eso si fueran 100.000 habitantes. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Para hacer delitos ponderados. Y ahora vas a grabar en delitos ponderados. Y la expresión es bien sencilla. Tipo 1. Que son los delitos que tenías con la población anterior. Dividido entre tu ponderación de población. Que es la población ponderada. Y eso nos va a representar la cantidad de delitos a 100.000 habitantes. Usted da OK. Y ahí lo tenemos. Y ahora yo puedo hacer un histograma que con los delitos ponderados. Para saber cómo representan esos delitos a nivel de 100.000. Así que hacemos... Repasamos de nuevo. Graph. Histogram. Simple. Y ahora la gráfica va a ser con delitos ponderados. Usted hace OK. Aquí tenemos la gráfica. Le da doble clic para activar. Y ahora le hace doble clic en el eje de X. Para cambiar el número de clases a 8. Y observe que la gráfica ahora es muy distinta. Y representa mucho mejor o muy bien la situación en Puerto Rico. Donde los picos a nivel de 100.000 están entre 500 y 1.000. Y más adelante en la próxima clase le voy a explicar que esto sería un histograma secado hacia la derecha. Es decir, los pueblos que son bien grandes son bien poquitos. OK. Los que tienen muchos delitos no son tantos pueblos. Como los que tienen pocos delitos a nivel de 100.000. Ponderando a 100.000. Damos OK. Y lo último que voy a hacer es que no es simple nosotros presentar los datos. Tenemos que conocerlos. Así que lo que voy a hacer es ordenar los municipios por los delitos. Para saber. OK. Cómo es que representan esos delitos. Y hacemos lo siguiente. Vamos aquí. Hacemos Data. Sort. Y yo quiero ordenar. ¿Verdad? Quiero. Dice. Este. Las columnas las quiero ordenar. ¿Por qué? Pues yo las quiero ordenar. Simplemente. Por los delitos ponderados. Todas las columnas. Quiere decir que me va a salir. Los que tengan menos delitos ponderados. Me van a salir primero. Y así sucesivamente. Así que damos OK. Y la va a ordenar toditas. Y esta es nuestra nueva. Voy a abrirla aquí. Y esta es nuestra nueva. Echar esto un poquito para el lado. Porque ya saben que no tengo mucho espacio. Ahí. Y entonces. Cuando lo. Por aquí. Subo completo. Para ver los pueblos. Que estén. Menores. Aquí se sorten. O sea que. Los pueblos con. Que esa proporción es menor. Es Patilla. Arroyo. Maunabo. Salina. ¿Ves? San Germán. Florida. Sí. Sabana Grande. Quebradilla. Laja. Son los pueblos. Donde menos incidencia criminal hay. Vamos a buscar. Al final de la. Columna. Para ver cuáles son los últimos pueblos. Con mayor criminalidad. Delitos tipo 1. Vamos por aquí. Y mira. Vamos a ver cuáles son. Lo que esperamos. Bayamonta primero. Culebra. O sea que Culebra tiene poca población. Pero mucha criminalidad. San Juan. Mayagüez. Dorado. Poca población. Utuado. Nosotros entonces hemos descubierto algo que la gente no sabía. Es decir. Hay pueblos pequeños. Con mucha criminalidad. Y pueblos grandes como Caguas. Y Ponce. Que uno pensaría que estarían. En los primeros 5. Están. No están en los primeros. San Isabel. Un pueblo pequeño. Al lado de Ponce. Que tiene mucha criminalidad. Ok. Así que con esta clase. Terminamos. Explicando. Cómo hacer un histograma. En Minitab. Bien hecho. Y además. Cómo interpretar bien. Unos datos. Bueno. Con esto concluyo. Esta parte de la sección 2.1. De cómo hacer. Tabla de frecuencia. E histograma. En esta ocasión. Utilizando. El programa. O el software. De Minitab. Que pasen todos. Buen día.